Al iniciarse un nuevo ciclo lectivo, quiero darle a las y los estudiantes de nuestra universidad una muy afectuosa bienvenida. Esta es una institución comprometida con la sociedad costarricense y es una universidad en la cual el estudiantado juega un papel central. Encontrarán todas y todos ustedes aquí en esta subuniversidad de Costa Rica una segunda casa, una casa de enseñanza que les apoyará en el camino de gestión de nuevos conocimientos, pero sobre todo y de manera muy importante para que ustedes se conviertan en ciudadanas y ciudadanos que contribuyan al desarrollo de nuestro país y contribuyan también a defender los derechos que a lo largo de la historia la población costarricense ha gestado y ha consolidado. La Universidad de Costa Rica es una universidad moderna. Ofrece a sus estudiantes instalaciones de primer nivel, pero sobre todo ofrece la oportunidad de compartir conocimientos, todo ello con el afán de que nuestra sociedad sea mejor. Yo les deseo a ustedes en esta institución benemérita que no solo conozcan nuevas ideas, sino que desarrollen nuevos proyectos y que puedan consolidar propósitos para que nuestro país sea cada vez mejor y para que la Universidad de Costa Rica le traiga a la población costarricense los mejores frutos.